¿Qué es la decisión política? La pérdida de precio que se está sucediendo constantemente, sobre todo porque la ETV es una empresa que tiene que tener una seguridad alrededor del tema técnico y en la medida en que haya esa gran incertidumbre, pues la pérdida de las acciones va a ser cada vez más difícil para la ETV. Pues fue un contrato con la unidad de malla vial durante tres meses con la administración pasada, entonces es lo que queremos denunciar de una manera enfática, de juez a contratista y de contratista a juez, y fallando de nuevo las causas a favor de la administración Petro, entonces es un fallo político, es un tema en donde no se puede utilizar la justicia como un instrumento político en favor o en contra de una decisión, una decisión tan importante como es la venta de las acciones de la ETV y la inversión en los planes sociales de la administración de Peñalosa. Concebalo, eso quisiera decir.